Vamos contigo, Mau. ¿Hace cuánto tiempo no te inspiras para hacer algo sorprendente? ¿Cuánto pensar? Más bien, ¿qué es la inspiración? Yo creo que son como el estímulo que sentimos de diferentes maneras para lograr despertar nuestra imaginación creadora, nuestra imaginación creativa. Hay personas que se inspiran de diferentes maneras, a lo mejor a través de una taza de café, a lo mejor a través de la lectura, cada persona se inspira de diferente manera y recibe estos estímulos como quiere. Tú decides cuál va a ser. Hay personas que escuchan música y lo disfrutan también, a lo mejor cocinando, despiertas esa parte de la imaginación creadora que has tenido todo el tiempo guardada en algún lugar. El yoga probablemente, el respirar, el pasar un momento a solas. Cada quien recibe los estímulos que quiere, cómo quiere y en dónde quiere. Hay personas también que se estimulan a través del deporte, hacer algo sano, hacer que tu cuerpo despierte una vez más a la vida. Y en este día que estamos conmemorando el natalicio, tanto de Miguel Ángel como de Gabriel García Márquez, a mí me gustaría que la intención del día sea... Mira... Inspírate. ¿Qué inspiró tanto a García Márquez, a Miguel Ángel, para crear, para hacer todo lo que hicieron y pasar por la historia y que nunca los olvidemos? ¿Qué les parece que esta intención sea justamente... Inspírate. Yo lo platicaba ayer con Luguito, y me decía, ¿pero a ti qué te inspira? Le digo, a mí me inspira que los cinco sentidos al parejo estén estimulados. Ver algo que me gusta, porque no te inspira a lo mejor solamente el amanecer. Te inspira el ver el sol como está saliendo, pero a la vez estás sintiendo el aire en todo tu cuerpo y estás escuchando el sonido de la naturaleza y a lo mejor en ese momento tienes una taza de café que estás probando. Mira nada más. A mí me inspira la familia. De sobremanera. Ver esos amaneceres tocando, abrazando, sintiendo, y no solamente, insisto, el tema de escuchar una canción o el tema de ver el amanecer, sino estimularte en los cinco sentidos y a partir de eso algo sucede, algo pasa. ¿Sabes? Y cuando no pasa, Mau, y cuando deja de pasar, creo que es nuestra responsabilidad como persona, contigo mismo, encontrar tus propios recursos para volverte a inspirar. De acuerdo. Porque puede haber algo, un recurso que ya fue desgastado, que algo que te inspiraba antes dejó de inspirarte, pero entonces está en ti empezar a buscar, mira, ahí estoy yo con mis hijas. Wow. Empezar a buscar tú tus formas, tus caminos para volverte a encender, o sea, tu felicidad, tu energía, tu frecuencia elevada, depende de ti, no de los estímulos de afuera. ¿Sabes? Tú buscándolos, ¿no? ¿Sabes qué me inspiró a mí, güero? Cuando dejé de fumar, me di cuenta que de verdad era capaz de lo que yo quisiera y decidí que era un buen momento para empezar a tener un estilo de vida mucho más saludable. Entonces, mira, estoy también viajando, me inspira mucho viajar. No solo es tener un buen cuerpo algún día, que claro que me fascina verme al espejo y ver los cambios, que se van notando poco a poco, pero lo que me fascina es sentirme bien, saber que estoy cuidando y siendo responsable y congruente con lo que digo también aquí siempre. De tener una salud mental, física y espiritual. Es un 360, tenemos que hacer una salud integral. Eso es lo que me inspira. A mí me inspira muchísimo, saben que venir a trabajar aquí con ustedes, porque todos los días aprendo algo diferente y me inspira muchísimo también la naturaleza y conectarme con todos ustedes, miren, la naturaleza. Algo me pasa cuando estoy con la naturaleza, te lo juro. Es que sí. Pero conectarme con todos ustedes y saber que podemos dejar algo positivo, me inspira muchísimo para seguir trabajando, La naturaleza es buena vibra, es energía. Yo también tengo eso, vientos. Vientos también. Me encanta la naturaleza. Desde despertarte, abrir los ojos y voltear a la ventana y ver algo verde, ver un árbol, ver el sol. Bueno, mira, ahí estamos viendo fotos. Qué chido. Qué chido. Poder tener contacto con la naturaleza. Y no te digo nada más con el mar, porque es muy trillado eso, de ir a la playa y eso. A lo mejor podemos pensar y no tienes las posibilidades económicas de estar viajando o algo, pero te puedes ir aquí al sur de la ciudad, a la Jusco, a subir a la montaña, a sentir, a respirar, al parque, al camellón, acostarte en el césped. Meditando. Sentir. Mirar las nubes. Haciendo ejercicio. El cielo, eso. Puedes viajar a través de la meditación. No acordamos la capacidad de inspirarnos cada día con lo más básico que nos regala la vida. Sí. Inspirarnos. Qué bonito. A través de la inspiración. Es padrísimo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando ves el Miguel Ángel, lo primero que vio, perdón, cuando ves el David de Miguel Ángel. ¿Qué cosa? Lo que hizo Miguel Ángel fue, había un pedazo de mármol, pero él no vio el mármol. Él vio al David y dicen, solamente le quitó lo que le sobraba. Sí, y creo que es la figura que respira básicamente. Exacto. Las venas. Oye, y yo quiero que la gente también nos comparta a través de redes sociales, ¿qué te inspira a ti? Al despertar, al dormir, en la tarde, ¿qué te inspira? Aparte, mándanos fotos porque queremos ver qué te inspira a ti todos los años. Oye, las cosas más bonitas que te da la vida son gratis. Totalmente. Un amanecer, el sol, la luna, el amor, el sentir, la familia, el guau. Nachito es gratis. Nachito es gratis. No creo que sea tan gratis. Sí, cobrado. Nachito no está gratis. No está gratis. Fíjense que el periodismo es la gran inspiración de nuestro Nachito Lozano y todos los días nos informa de Pisa y Corre. Buenos días, Nachito. ¿Sí cobras o es gratis? No. Ya puedo. Gracias. 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 Gracias.